Jairo Plasencia le canta a Jefferson Farfán Yo te quise, pero eso fue en el pasado Ya Jairo Plasencia no deja de enviar en directas a su ex Jefferson Farfán La sacera no pierde tiempo y siempre está enviando una que otra en directa O al menos eso es lo que parece Pues la intérprete de Cobarde se llevó cantando un nuevo éxito de J. Kiles, colorín colorado Cerró el libro colorín colorado Te quise, pero eso fue en el pasado Ante ello, la salsera ha sido criticada por no superar a su ex Jefferson Farfán Pero ella se casomizó a las críticas y sigue con su vida Por otro lado, ya Jairo Plasencia contrajo COVID-19 Me siento muy mal, creo que es por... Y Jairo Plasencia preocupó a todos sus fanáticos Tras mostrarse muy abrigada en las redes sociales Y hasta se la escuchaba super afónica Sus fans comentaron sus fotografías Vía Instagram para saber qué es lo que estaba pasando con la cantante O si había contraído nuevamente el COVID-19 Ante esta ola de preocupación La reina del Totó aclaró qué es lo que tenía Y por qué se encontraba tan enferma Una suerte gente Creo que el frío de Lima está fuertísimo El cambio de clima que he tenido yo de Capcana, Bogotá, frío, Miami, calor Después Bogotá, frío, Lima, frío Y bueno, parece que me chocó el cambio de clima Así que nada, ya me estoy recuperando Tomando mis pastillitas, tomando tecito caliente Esperemos que pronto la salsera se recupere Y la veamos pronto en los escenarios No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video